A mí me llaman el Kenja Dicen que soy mal acuero No saben que a dónde vaya La suerte es la que me sopla No saben que a dónde vaya La suerte es la que me sopla Las alas tengo a espejo ya Que yo llevo mala vida La envidia les llena de odio Saber que soy de lo mejor La envidia les llena de odio Saber que soy de lo mejor Yo no le temo a qué dirá Ni que de mí comentará Pueden decir lo que quieran No importa lo que pensarán Pueden decir lo que quieran No importa lo que pensarán Oyeyeyeh, célujón me tol Oyeyén, a mírder, de los metafol Oyeyén, a mírder, de los metafol Oyeyén, a mírder, de los metafol Música A mí me llaman el Kencha, dicen que soy malagüero No saben que a dónde vaya, la suerte es la que me sobra No saben que a dónde vaya, la suerte es la que me sobra Las malas lenguas pregonan, que yo llevo mal la vida La envidia les llena de odio, saber que soy de lo mejor La envidia les llena de odio, saber que soy de lo mejor Yo no les temo al que dirán, ni que de mí comentarán Pueden decir lo que quieran, no importa lo que pensarán Pueden decir lo que quieran, no importa lo que pensarán Música 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 Música